Quiero por último asumir un compromiso de trabajo. Sé que junto con la recuperación del ingreso, sé que junto con la reducción de la inflación, sé que junto con la generación de empleo, acá en nuestra provincia tenemos además una obligación y un compromiso de ley con todos y cada uno de nuestros vecinos. Querido Axel, quiero que cuentes conmigo, vos y tu equipo, el 10 de diciembre como presidente, la lucha contra la inseguridad va a ser una pelea personal contra la inseguridad, contra el narcotráfico, contra la trata de personas, contra el delito, contra aquella justicia que se hace la desentendida y libera delincuentes que conviven con las víctimas, me van a tener al lado trabajando codo a codo porque quiero que la defensa de la vida y de la paz sean valores que representen a Unión por la Patria. ¡Gracias!